Gracias por ver el video ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, le llevo el palo! ¡Muestre, Seba! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Venga, hacerme la mano! ¡No, no! ¡Venga! ¡Va uno! ¡Échame! ¡Cuidado! ¡Está bonito! ¡Don Mario! ¡Vamos! ¡Qué bagresote! ¡Un bagre rayado! ¡Uy, como ronca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un bagre rayado! ¡Un bagre rayado! ¡Un bagre rayado! ¡Un bagre rayado! ¡Ah, mira! ¡Ya en la mesa! Por, 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 por la tilapia, házle la buena. Prenda la báscula, por. Cuidado. Bueno, cójalo, alguien. Sí, 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 eso también tiene, tiene. ¿Eso tiene? ¿Eso tiene? ¿Eso tiene? ¿Eso tiene? ¿Eso tiene? ¿Eso tiene? ¿Es rayado o es? ¿Es un rayado? ¿Es un rayado? Sí, claro, es un rayado. ¿Es un bag de rayado? ¿Es un bag de rayado? Y tan rico. Cuidado, ¿le? 16 libras. Solo ha soltado 20 libras, 100. 18 libras. Espere, espere, espere. quieto el peso Tatiana 9.25 ya 9.25 ya